Y que viva México chingada madre No mames, ¿por qué tengo rachas pequeñas? No mames, nice ¿Cómo? ¿Qué haces aquí bro? Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien, en esta ocasión les quiero traer tres remontadas, tres partidas muy buenas, pero en especial me gustaría que vieras la primera, ¿por qué? Porque en esta partida pasó algo bastante interesante, en primero fue, considero que la remontada más larga de estas tres partidas, y segundo, llegó un momento donde me tocó hacer la chamba de Obje también, aparte de las kills, ¿por qué? Porque mi equipo no estaba cumpliendo en ese aspecto, ni tampoco kills, entonces quise tratar de remontar y al último hacer todo, y justo cuando estábamos haciendo esa chamba de Obje comentó un vato que estábamos campeando, lo cual me saca un poco de onda, porque vamos, muchas veces cuando uno hace Spawn Trap dicen, es que estás campeando, ahora incluso dentro del punto dicen que estoy campeando, entonces me saca de onda que piensen eso, ¿por qué? Porque entonces no sé cuál es su significado de campeo, hace poco subí un video de un claro ejemplo de una persona que realmente es campera, y realmente jugar punto, controlar Spawn, hacer Spawn Trap, este tipo de cosas para nada lo son, pero si me saca de onda que muchos lo piensen, entonces me gustaría preguntarles ustedes entonces, ¿qué consideran o qué concepto tienen de una persona que campea? Pero bueno, yo te leo en los comentarios que entiendes por esa parte, ¿sale? De momento yo te dejo la clasecita del AK47 que utilizamos en esa mega remontadota que nos aventamos, y ya sabes, un saludito a todos, en especial a la comunidad tan hermosa que seguimos aquí en el Extendible, llevamos ya 12 días completos, y todavía nos queda un contador bastante largo por delante. Agradezco infinitamente a todas esas personas que han apoyado en este Extendible y con sus donaciones también para hacer subir ese contador cada vez más y más y más, de verdad, muchas gracias comunidad, en especial alegría que él solito dio lo de una semana entera, de verdad, mis respetos y muchas gracias hermano. Y bueno, nos vemos en un siguiente video, ya les dije, yo los leo, y cuídense mucho. Por mi parte es todo, me despido, y ahora sí, bye. La Fennec, la de, mira, de cuadrito mi Winter. Era la IMAX, sí, cierto, era la IMAX la que pidieron. Orden, en la otra cuenta que me pase, la ocupamos, no me acuerdan. Cuánto cobras por subir una cuenta de, al tope, en Rango Maestro, manda un mensaje al Instagram de Stephanie, y ahí lo platicamos. En Rango Maestro estamos hablando de, en dos de puntos, como de 5 mil puntos, sí va a ser bastante. Como 5 mil, 500, si no me equivoco. Nice, otro más. Sí se siente más cómoda esta mira, güey, que la de la Steel Blue. El diseño de la Steel Blue me encanta, pero, esta mira está más bonita. La partida con Maddox, también, mi bro. Pero vamos con calma, porque si me dicen ahorita, ahorita, les digo sí, pero después se me olvida, güey. 10 tiros de 1 CP de Ruletas en promo, bro. Yo creo que es lo mejor que te puedo recomendar. Bueno. Fuera La azote sin querer Ahora ese vato en distancia Le gano en corta distancia de reche Ni de pedo No mames Tiro Nada valió madre Buena abuela Si Granada hasta allá Buena porque no prendiste en kick Como no mi Jordi Allí estamos Si estamos Con 10 CP Dijo A veces hay promociones Con un ticket dorado Y un CP Por eso le dije 10 tiros de ruleta De un CP En horizontal estamos en kick En horizontal estamos en kick Dejamos el grito Para más noche Me voy a tener que ir Sirve que te agarre pedo Va 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 mi hermano Entonces la dejamos al rato Para hacer los mails A la alegría Ay merga Ya me comprometí El grito Chingues madre Nos vemos Mi Slayer Cuéntenme bro Estaba dando un cabrón Rímpate Hola que qué Buena buena Hola con Ignacio ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Rene Como que por qué uso Ya venía ese dron Derechito Ya mejor hay que rotar Ese ya Vamos a perder más puntos Ahí Vale Oh madre Roten Roten No me da Derechito Nadie está rotando Bandera Ni que fuera el reloj Ah merga Nivelador Ni que fuera el reloj Para estar rotando Estaba arribita Sí Estaba bien arribita La partida Yo creo que ya fue Banda Va a ser pelado Remontarla Y que viva México Chingada madre Por favor No mames ¿Por qué tengo Raches pequeñas? No mames Nice ¿Qué haces aquí bro? Ya no tengo balas En la otra No seas cabrón Entren 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 Tiene Annie Sí Ah Eso es para el BID Vale vale Con razón ¿Quiénes atrás bro? Dos atrás Y uno enfrente Dos enfrente Dos enfrente Si Nice Tiene que avanzar Tiene que avanzar Ya banda No va a haber de otra No mames bro Estaba este de aquí No te da pena Estar campeando Andes full campeando Wey Literalmente estoy Recibiendo Todos los putazos Wey En el punto No seas mamón bro Literalmente estaba donde es más difícil La parte más difícil No te cansas de campear en el punto No te cansas de campear en el punto Mames que remontadota Wey Que remontadota Hola No seas mamón wey Desde cuando campear es jugar dentro del punto Wey es que A veces no los entiendo No sé si yo soy el meco wey Y que en cinco años Prácticamente jugando El duval Hey Gracias Víctor Por esas moneditas De ese cisne Muchas muchas gracias Por las 99 Si son 99 ¿Verdad? No sé si A lo mejor Él es nuevo Banda Y no tiene ni idea De los De como se juega De pero si nos vas a decir Que se va Somos a sosodio El boxing La mames Nice A dormir papá ¿Ya te vas? ¿Ya me ha dormido en el descanso? En el descanso Chamı Eh Espera que Esta cabrón Mane ¿Por qué tu esposa te mandó a dormir? Eh, mi hermano, que tú estás en una relación tóxica ¡Esto pedo, bro! Ni al contrario El que te vaya bien, me dice Eh, también dile a Chamoy Que lo quiero mucho Chispin, que te quiere mucho el tamales ¿Cómo es la patrana? Bien, gracias por preguntar Todo bien, todo bien ¿Dónde? ¿Qué fue? Me le dije Eh, ¿escuchas bien bajito, perro? Oye, eres tú, wey, no mames ¿Cómo es ese wey ni mujer a detener? ¿Ese wey ni mujer a detener? ¿Eres de alguna forma, Alberto? Muy similar a una Grau En la tarde estoy contigo platicando Y vi, wey, nunca me dijo nada, wey Nomás entro a tu canal y Te oyes bien bajito, te oyes mal Ahorita ya te escucho mejor, wey Ahorita ya te escucho mejor Tú no lo hablaste más fuerte, perro ¿Qué crees que te grite o qué? Ahí, wey, en la oreja, por favor ¿Te grito? ¿Dani? Ay, cabrón, más, wey, a ver, a ver, otra vez Otra, otra, sí, uno corre ¿Termino, wey? O no más a él ¿O no más a él? Uy, está mal Es que no se me ha dado cuenta de miel ¿O no? ¿A ti no? ¿Qué? Ya te entendí ¿Así que ya está pedo, bro? ¿Las más a Dani o a Mimba? ¿Ya está pedo, qué? ¿Sí, wey? ¿Eh? ¿Cómo? ¿Ya está pedo o qué? No sé, wey Ya te escuchas mi voz, wey Ya, wey A lo mejor ya no No se va a destruir Y... Para eso... Para eso ya no ya lo saqué, digo Ya no, deliche Ya, ya me prestaron ayer Gracias Por eso no me gusta tomar con niños, bro Jajaja Este es un tema Jajaja A madre, no hay sontería ¿Qué es esto de extendible? Básicamente un directo que aumenta el tiempo A... Con las donaciones Conforme a las donaciones No podemos apagar directo Hasta que ese contador llegue a cero, mi hermano Hola, Jorge Ya empezó de... Los tamales Incredible Toma dos chelas y se le afloró el mastique Jajaja Ese cabrón Qué dual Para ti un tiro, Balenica, para tú, wey Puedo entrar Eh... Pues estamos jugando con subs No nada más se apuren cuando rotemos Bistia Buena, buena Pa de cinco Si, bueno, estamos jugando de cinco con subs Tienes ahí atrás, bro Tienes... No, cabrón Bueno, bueno Ríjense, banda Ríjense ¿Cómo... Pasa imagen a la PC? Con capturadora, mi hermano La capturadora básicamente hace la chamba Juegas a Sniper Harde me equivo a un Sniper Pero primero la Krik Luego la... ¿Qué otra había dicho? Eso sí me olvidó Roten, siguiente, banda ¿Qué crees? ¿Qué pasó, wey? Me habló Names ¿Quién? Names Venga, ¿quién es? ¿No la conoces? ¿No? No, no No sé en el nombre, wey, pero no... No recuerdo Es... Un ADN No, no No, no Ah, ya sé ¿Te invitaron? Ya, ya sé quién es Ay, perro Ya, ya, ya sé quién Eso es de la agencia, wey Ajá ¿De qué server eres? ¿De México? Sí, las X9, X9 Ay, perro Chispini, sí, wey Pues sí, wey, ya le dije que sí Ay, perro Voy a transmitir desde el iPad, wey Ay, perro Pino, pino Eh... Eh... Eh, Max, pero ya utilizamos la iMac hace rato, mi hermano ¿Cómo? Oh, papá, la chingón ¿Cómo, cómo? Me encanta Esta arma, neta, me encanta ¿Qué juego es? Eh... ¿Cómo va? Mmm... ¿Qué capturadora y micro utilizas? Capturadora... Eh, vamos, lo que ocupo para... Es que tengo varias para todo lo que sea Pero específicamente la del juego Es la del gato HD-60X Por los 120 FPS Y de micro Es un... Sure... Es... ¿Cómo se llama el model? No mames, la quegué Bueno, buena Nada más sumo, otro más Por mi parte estuvo Dale madre Entren, 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 entren ¿Ya te vas, perro? Pensé quién lo puso No, no ¿Ya te vas, mi tonales? ¿Ya te vas, mi tonales? Oh, wey... Ya no aguanto Sale, pa' el tonal Dos chelitas y ya Oh, qué pa' el tonal Oh, eh... A veces se nos ganan eh, no roten todavía, con eso nos ganaban, ahora si ya roten Entonces ese fue... quemado, no, no estoy en la larga ¿Eh? What? No mames la cagué feo Ah Ricardo Rojas No mames la cambian bebé, amable Nice Si No mames, que buena salvada cabrón Vino, vino Dani ya te dijiste si vas a usar el sincronizado No, no he tomado la decisión güey, neta Yo pensé que después de un mes yo tendría más una idea de por qué todos los gringos se utilizaban o se pasaron a la sincronización No terminé de entender por qué güey Con suerte mi idea es utilizar la sincronización 310 y ya sobre eso decidir güey Que buena remontada Dos años güey, no mames Cuatro años y medio güey, como sincronización güey, para decidir Jajaja 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 El la mamás A ver eso es lo de... ¿Cómo se llama? El de HCP Ya ves que son de IP... o bueno lo de IP... Y es como estático o dinámico Ajá estático o dinámico y todo eso, pero eso ya sería como que él y que él mismo le asigne Ya sea pues las IP estática o... tanto al access como para... para que la define pues ahí mismo Porque ahí te da la opción de qué dispositivo quieres que sea el que controle en internet y todo eso pues Ajá Sí Pero tiene que tener una... una... un IP estático Ahí sí, no sé si se necesita estático Ahí sí pues... y todo el... Oh bueno... Sí Por eso dije le voy a preguntar y igual tome capturas y tome fotos y... Y como quiera pues volví a entrar de todos modos como te dije hoy Y ya entonces ya sé a dónde moverle en caso de que... De que... o sea pues para comentarle pues ahorita más que nada Y a ver que le hice Llegar mensaje de Vitor talo chico porque ya llegó de vacaciones entonces A mí me dijo que hasta el miércoles no Hay uno arriba del mercado Tenía un asultado poner un router Asus o Xiaomi Son las mejores que las empresas de internet Eh... de hecho... me regañaron por esto wey Pero... me haría el gusto de comprarme uno de 14 bolas wey Tengo un Asus... eh... Asus Rock Raptor... Está bien mamalón wey Pero digamos que uno de 5 mil pesos, 4 mil pesos me puede hacer lo mismo cabrón Pero quería probar Me di el pinche lejos de cagarla wey Por patizar compras necesarias con un micrófono Ah no... está muy caro Este... un modem de 14 mil dólares ¿Compras innecesarias? Sí, sí lo compro wey Me dices el vito me manda la ver Veo yo así de... tamas... Un vito así de... tamadre Danny ¿Para que me pides la ayuda entonces? Si va hacer lo que te dé la... Eh... la asus de versión gaming la cc versión gaming si la verdad te lo enseño tal pedas y poca madre tiene su tiene cuatro bandas de llegar si es para tener 2.4 a la clásica tiene dos de 5 gigahercios wifi 6 y tiene una de 6 gigahercios wifi 6 se puede es de 16000 como se dice megas y a la rodrigo de sanz en su top así como vas nada más te falta el tato que me robó arriba de mercado está bueno y ya lleva media hora igual que yo de mi lado pero me bajo jajajaja ah nice ahora sí se va a tatuar ¿sabes? con tinta blanca wey si jajaja no 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 es un recete estos vatos se están paseando como si nada por amarillo Sí, sí, bro Hay que priorizar una ¡Au! Está en amarillo ¿Qué onda, mi alegría? ¿Cómo estás, hermanos? Salito, bienvenido Ya dan todos al gas Están todos en gas No, mames, en top azul, güey Síguenle uno más en top marcado Otra vez Voy a tener que cambiar de algo Algo más movido y aparte con silencio mortal Y ghost, güey, porque yo no tengo ni ghost No, dejé todo el router, el Fold Eso sí era innecesario Totalmente ¿El cuál? El Fold, güey, que te lo compraste ¿Qué dice nadie de qué? Ah, el Fold Galaxy Fold Sí, 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 también fue una compra totalmente innecesaria Ya nada más vengo por ratos a saludar Eso de ser adulta de este cabrón Me imagino, mi alegría A ver, no te preocupes, mi hermano Ya toca descansar Todavía andas chambeando, mi hermano Saluditos, saluditos Yo tengo un router de Huawei Bien vara Y me jala mejor el cable Te cuido aquí con el cable Ethernet Porque el cable es CAT4 Y yo ocupo un CAT6 Claro, sí, un CAT4 creo que te da 100 megas nada más Y no me equivoco, güey Subtitulado Todo salvando derrotas acá, chingones Y aquí con el total play, güey No, tábico Eh, pero tienes total play, güey Aquí no llega total play Tengo mega fraude, no me quejo No, no puedo decir No, así está bien No, 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 no No, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no Ah, es que es la ventaja de ser patrón, mi hermano. Y los que estamos colgados en internet, ¿cómo lo hacemos? Vamos, ahí sí. Está un poco más feo, mi hermano. Oh, su madre. Va para sí, lo más probable. Hay uno en la esquina de derrota. No mames. No mames, estaba ganado de... Ah, vale madre, cabrón. Lívense ahí, llívense ahí, llívense ahí, llívense ahí. Estaban al sacar ahí... ...la frijita. No mames. Está para amarillo, güey. No mames. Hacieron hasta triple, bro. Hay que priorizar, güey. Sí, es castrociller, es castrociller, güey. Lo que te digo, por ejemplo, ahí me dio perfectamente el tiempo... ...de... ...quitarme, güey. Pero la termita es lo que me termina... ...pingando. ...o por qué. Hay unro, hay unro, hay unro. ¡No mames! ¡Vaya esa madre! ¡Pinta! ¡Sí ganamos con dos eh güey! ¡Sí ganamos con dos! ¡Madre de la mano Warzone! ¡Me había olvidado que tenía ese cabrón! ¡Ustedes cobran! ¡Ve! ¡Yo me quedo en Spawn! ¡Yo me quedo en A! ¡Ustedes vayan! ¡Ve! 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 ¡No me quedo en A! ¡Ustedes cobran! ¡Ustedes cobran! ¡Arriba de hasta! ¡Sacó aniquiladora el de mercado otra vez! ¡Ve dale! ¡No hay falla! ¡No hay falla! ¡Pura B! ¡Pura B! ¡Muertos! 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 ¡Cubran! 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 ¡Muertos! ¡Muertos! ¡Ya! ¡Ya se gana! ¡A ver! ¡Ahora sí! ¡Hambre! ¡Pero qué buen! ¡Qué bien la cuide ahí! ¡Cabrón! ¡Qué bien la cuide ahí! ¡Jajaja! ¡Pero qué buena remontada mi hermano! ¡Paparrón! ¡No duró nada el artillado! ¡El artillado cae en FA we! ¡El artillado dos arpegados! ¡Si! ¡Si! ¡De cual we! ¡De esta partida! ¡Ah! ¡Pues podría ser! ¡Bueno! ¡La! ¡Si la grabé! ¡Paro la grabación y! ¡Seleccionamos después! ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Ay! ¡Sabes que también! ¡Le dice! ¡Ah! ¡Ya ves que hay una nueva! ¡Como! ¡No se podría decir! ¿Cómo se llama? ¡Una nueva interfaz! ¡Ajá! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Ah! Gracias por ver el video.